Bueno, una lista en la que ninguna ciudad quiere estar. ¿Cuál es la peor ciudad en los Estados Unidos para vivir? De acuerdo al diario The Wall Street Journal, la número uno es Detroit, uno de cada tres residentes en este lugar vive por debajo de los estándares de pobreza a nivel nacional y la criminalidad sobrepasa los 2.000 por cada 100.000 residentes. En segundo lugar se ubica Freedom, Michigan, el desempleo ahí, 9.8%, muy por encima de la media nacional, seguida de San Luis, Missouri, en la que el 24% de sus residentes vive por debajo del nivel de pobreza que citábamos anteriormente. Las categorías consideradas para esta deshonrosa calificación fueron economía, crimen, educación y acceso a vivienda, entre otros.